La obra Los Amantes Perfectos, Los Padrinos, tuvimos Mariana Ceván y ese es su servilleta. Ahí le pregunté a la niña muy buena por su salud y todavía no la dejan sacar temas de Juan Gabriel. Oye, mija, de salud, ¿cómo estás? Muy bien. Maravilloso. Bendito Dios. Me da tanto gusto. Yo sé. Me da tanto gusto porque te vi esos momentos de incertidumbre cuando no sabías qué onda. Pero ahora ya estoy súper bien, cantando como nunca, al mil por ciento de mi energía, todo el tiempo, feliz con el éxito de la novela también de Tierra de Esperanza. Así que mira, has visto a mi madre, está aquí. Muy preciosa tu mamá. Sana. ¿Qué más puedo pedirle a la vida? A mis padres, o sea, mi padre también muy bien, está sano, mis hermanas. Oye, y por ahí escuché que traes dos temas, sin éxitos de Juan Gabriel. ¿Es verdad eso? Sí, estamos tratando de sacarlos, pero estamos en ese proceso. O sea, ¿estás en las negociaciones con Iván o qué onda? No, 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 con Jesús Salas, con Jesús Salas directamente y con Gustavo Farías, que ha sido el productor de Juan Gabriel, de los últimos discos, bueno, años de su carrera. Así que, bueno, estamos en comunicación para ver si podemos rescatar esos dos temas que tenemos y si no, pues bueno, hacerlos de nuevo. Gracias, me da mucho gusto verte y verte bien, mi amor. A mí también, mi amor. Yo te quiero más. Un placer. Mariana. Gracias. Seré una niña buena. Ah, ¿verdad? Ah, loco. Una de dos. Te quedas. Te pasó otra vez. ¿Así va? ¿Quién la canta? Es que es la de mermelada. ¿Quién la canta? Mariana Ceboane. Y la canta divina, y yo la interpreto preciosa. Muy guapa, muy guapa mi Mariana. Muy guapa. Cuerpas de Mariana Ceboane. Su mamá, bien de salud. Qué bueno. La señora estaba bien contenta. Yo me salía a las dos y media de la mañana y seguía la señora en la cena. Ay, qué bueno. Oye, y aparte Mariana, muy buena amiga, ¿no? O sea, siempre yo recuerdo que en los momentos importantes de Pablo Montero, si alguien está ahí presente, es Mariana Ceboane. Así es. Lo bueno y lo malo en todo, Mariana está siempre ahí con él. Pues hasta le dice hermano, tal cual. Son grandes cuates, grandes amigos. Y también con Omar Suárez, por el productor, es muy cercana. Exactamente. Oigan, y aunque no está peleado con que la historia de su papá Don Manuel El Loco Valdés sea retratado en la pantalla chica, lo que sí Marcos Valdés no permitiría es que hicieran lo mismo que hicieron a la memoria de Paco Están. Mucho se ha dicho, hablado y presumido sobre las intenciones de llevar a la pantalla la vida de Manuel El Loco Valdés a través de una bioserie. Y si bien hasta el momento son solo palabras al viento, Marcos Valdés diría un no rotundo si es que el proyecto fuera parecido a la docuserie de Paco Estánley. Hay algo en lo que me encantaría. Yo, imagínate, tan parecido a mi papá.